Vale, vamos a ver esto. Nada más que tenéis un poste, que no pasa nada, o sea que podéis poner uno o dos. Y así por encima, objetivos motores, lanzar el balón con precisión, correr por el espacio esquivando rivales y tratando de atraparlos, esquivar, objetivos motores no son eso, son más bien de consecución, daros cuenta que tenéis que buscar objetivos para el desarrollo, enteraros por allí, Sofía, ¿os estáis enterando bien? Sofía, ¿os estáis enterando bien, no? Por allí. Bien, que los objetivos que estáis poniendo aquí son más bien de consecución, no de motores, porque ahí sería desarrollar algún tipo de fuerza, de desplazamientos, tal, esquivar tanto al rival como los... Bueno, de consecución, impactar la bola en un rival, estos sí son de consecución, y esquivar balones para el objetivo previo. Si os dais cuenta es que estáis poniendo lo mismo, esquivar, esquivar, es que son objetivos de consecución. Y los objetivos metas, conseguir un mayor número de puntos que el rival, lo cual se traduce en victoria, al finalizar el tiempo, ¿no? Bien, aquí parece que hay, bueno, el tiempo está más o menos bien, y parece que hay dos equipos, ¿no? Y porque habéis puesto un equipo de rojo y otro de azul. Digo, poder haber puesto no está mal, pero además que unos fuesen redondos y otros cuadrados. Y lo mejor uno que fuese claro y otro oscuro. Habéis puesto pocas clasificaciones y calificaciones, y no tenéis tampoco calificaciones por edad. Y ya está, pues vamos a ver en qué consiste el juego. Ahí lo tenéis a todos. Bueno, pues, chicos, nosotros vamos a hacer un juego, que lo hemos llamado la huida. Y bueno, es un juego, la verdad, bastante sencillo, creo que lo voy a pillar la primera. Y bueno, ahora os vamos dividiendo en equipos, y a cada entrenante de cada equipo se le va a dar un peto, que se lo va a colocar aquí en la cintura, como modo de cinta huelga. Sencillamente es para tener algo que lo va a hacer. Y entonces, la gente, o los compañeros de equipo contrario, tienen que quitarlo. Para evitarlo, tenemos el balón de una espuma, que con lo cara que se viene, le doy, le quemo, y entonces, al que le he quemado, se queda con la posesión, y hasta que no se salga de ella, no me puede volver, no me puede quitar otra vez los petos. Es muy sencillo. Y también hay que, a este casco, al finalizar el tiempo, el equipo que se quede con más balones en su posesión, contará negativamente. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos cinco petos, pero no hemos quedado con dos balones, tendríamos solo un punto, porque cada balón que se tiene en su posesión, cuenta menos dos. Sencillo, ¿no? Claro, pues ya el caso va a ser cinco minutos, entonces, se interesa no tener el balón en su posesión, o sea, por eso, a este movimiento, el deporte más arriba. Y al mismo tiempo, puede estar los tres objetivos que al arrobar. ¿Sí, vos? ¿Tú no quedaste por ti, no? No, no, el balón puede moverse por todo el espacio, lo único que lo puede hacer es que, mientras tenga la posibilidad de balón, no pueda copartir. Claro, es que la robación, el bolito, en dos puntos. En la bolita, en la estructura, o sea, en la estructura, puede seguir robando la estructura, puede seguir robando la estructura. Va a fomentar la tirada, ¿no? Pero el balón, ¿qué puede pasar? ¿Te ha dado aquí? No, no. ¿Tiene que hara? ¿Tiene que hara? ¿Tiene que hacer clíne? No, no, no. Si me robaron nada, no, 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 no. No, pues sigue con posibilidad de balón, el que ha lanzado, porque tú la has puesto en la línea. Tú, ¿qué? ¿Y si el Rosario tiene? ¿Cosentario, cargaste por ahí? Sí, bueno. ¿Cosentario debería? Sí, sí. Bueno, con todo. Deberías, yo por ahí arreglarla. ¿Pero qué va? ¿No lo tanto? ¿No lo tanto? ¿No lo tanto? ¿Cómo te hará? ¿Qué equipo es invento? ¿Cuál? ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la que quiera? ¿Cuál es la que quiera? Ah, ¿no? Ya sé lo del significatiente. Y claro, no sé lo del final, claro. Y claro, pero también es un movimiento. A ver, chicos, ¿para ahí veréis parte de hecho? A ver, eso es para el equipo de otro... ¿Para el mismo? No, para el mundo. Creo que ya hay algo. Todos voy a saber más lo nuevo. Mucho bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que... ¿Sabes qué me te gusta? ¿Lo que te gusta? ¿Tú? ¿Pero qué? ¿Quieres un equipo de hecho? ¿Es un equipo de hecho? ¿Sí? No, porque te voy a tomar la... No, pero no. ¿No? No, no, no. Ah, pero si tenemos preso, que no le preso, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Fuerza! 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 ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a ver No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.